Música Bueno, quisimos rayarnos todos aquí con esta sesión de foto mucha raya por todas partes, que es la tendencia también de la moda y es una portada y una editorial 100% panameño con moda local y ponible, que es lo más importante Las rayas, bueno, es lo que está marcando la tendencia de esta temporada, así que me ha gustado muchísimo también todos los colores que Roberto ha puesto, el maquillaje, los diferentes peinados bueno, también el fotógrafo que te indica cuáles son las poses, cuáles no, que te queda cool Muy divertido con Katy, de verdad ha sido un placer volver a trabajar con ella ya he trabajado con ella en otras ocasiones, excelente modelo y bueno, estamos trabajando, el concepto es líneas, rayas, todo lo que viene con líneas, colores contrastados de verdad que el styling que hizo Roberto está muy, muy, muy bueno y bueno, pues, mañana